Otros miembros de su equipo, un taller sobre emprendedurismo en Londres. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Tamara, a vos, a toda tu audiencia, y bueno, muchas gracias por la invitación. Hola a todos, gracias por invitarnos, estoy muy contenta de estar acá. Bueno, cuéntame un poco de dónde surge esta inquietud de llevar a cabo este taller. Bueno, este sería el tercer taller dentro de lo que hemos denominado el primer encuentro regional de emprendedores, y nace como una iniciativa, un proyecto de extensión de la Universidad Nacional de Chilecito, especialmente de la Secretaría de Gestión Comunitaria, y un grupo de profesores, en los que está la contadora Lucy Guaidá, el licenciado Javier Nievas, Omar Palacios, está la arquitecta Gabriela Grigol, y no sé si me olvido de alguien, creo que no, y bueno, mañana que va a estar... Expositor. Exactamente, Darío Freyte, y la contadora Siria Mate, que nos está acompañando, como, bueno, como disertante, ya te va a contar un poco de qué se trata, invitada. Bueno, la idea es dar un impulso, uno de los objetivos, dar un impulso a lo que es el perfil emprendedor de nuestra comunidad, entonces, bueno, esta acción que tiene que ver, como te decía, con un grupo de docentes y la Secretaría de Gestión Comunitaria, es puntualmente llevar a la sociedad o a la comunidad algunas cuestiones de técnicas o de profesionales que puedan ayudar a que estos emprendedores regionales puedan mejorar su idea o su emprendimiento, el que ya tienen funcionando, o lanzarlo, digamos. Así que, bueno, dentro de ese marco, el año pasado comenzamos con un primer taller, este año, en el mes de septiembre, hicimos el segundo, y mañana va a tener lugar el tercer taller. Porque, bueno, en esta época se habla mucho acerca de ser emprendedor y cómo ser emprendedor, pero ¿qué sería exactamente ser emprendedor? O sea, para todos los que tienen un comercio, un negocio, sepan vincular este concepto también. Bueno, nosotros tomamos desde muchos autores, pero básicamente lo que nosotros siempre decimos es amar lo que hacemos, ¿no? Que alguien que haya descubierto su pasión, ya sea por la música, el entretenimiento, a lo mejor algún productor local, y que pueda ver en eso su salida laboral y que ame lo que hace, que le pueda poner su impronta, que pueda hacer esto una ventaja competitiva, digamos, diferenciarnos de lo que hace cualquier otro local o negocio. Eso es el espíritu de emprendedor que queremos desarrollar. Que cada uno tenga su marca personal, que cada uno pueda encontrar su mercado, su segmento de mercado al cual se dirige, y potenciar y vivir de lo que hace y de lo que ama hacer. Básicamente eso. Sigla, me estabas comentando fuera de aire que tu parte dentro de lo que va a ser el taller mañana es hablar acerca de metodología. Sí, mañana junto a Darío vamos a ofrecer una de las herramientas de administración, que es el modelo Canvas, que es una herramienta que permite modelar un negocio, y la idea es continuar con el primer encuentro que fue en septiembre, es llevar a la práctica las ideas de negocio que ya están, y bajarlas a un lienzo, que es una propuesta, para poder identificar los aspectos claves que necesita el emprendedor para poder concretar su idea. Bien. ¿Qué dudas o con qué emprendedores se han encontrado a lo largo de estos talleres acá en nuestra ciudad? Bueno, hemos tenido, por eso también le hemos invitado a Siria, que también forma parte, quizás te cuente, de la incubadora de UNDEC. Hemos tenido en el anterior taller muchísima concurrencia, nos ha sorprendido, esperábamos aproximadamente 30 personas, y nos hemos encontrado con más de 50. Y nos hemos encontrado con emprendedores que no se conocían entre sí, que al interactuar, al trabajar, porque como es modalidad taller, lo que hacían era darse cuenta que algunos ofrecían cosas que los otros necesitaban y viceversa. Emprendedores, por ejemplo, para personas que tienen celiaquía, emprendedores que necesitan jabones o que consumen jabones artesanales, emprendedores que hacen comida, por ejemplo, viandas especiales para menús vegetarianos o veganos, bueno, de todo tipo, personas que ya tienen su emprendimiento, que ya vienen trabajando y que querían a lo mejor refrescar alguna idea, algún conocimiento, o darle un impulso a lo mejor a su idea. Entonces, como hemos trabajado en el anterior taller con ideas y con el modelo para llevar esta idea a una oportunidad de negocio, ahora la idea es decir, bueno, ponemos los pies a tierra, como dice Siria, y vemos qué recursos necesitamos para ya directamente que no nos quedemos en un sueño o en una idea, sino que lo podamos lograr, que lo veamos fácil. Eso habla también acerca del nexo que uno puede hacer también entre empresas y cómo esto ayuda a que nuestra ciudad también crezca. Sí, justamente la propuesta de la UNDEC para colaborar con este nexo es la incubadora de empresas, una de las áreas de extensión también, donde queremos o lo que queremos ofrecer, ya está abierta a las inscripciones, es que las ideas que ya existan o negocios que ya están, que se acerquen a la universidad y con un grupo interdisciplinario y profesionales acompañan en el moldeado y sacar realmente una propuesta de negocio que sea exitosa. ¿Y cuál es el fin final? Es lograr un entramado comercial entre emprendedores, empresarios de la zona, proveedores, para fortalecer el crecimiento regional económico y que se logre también la sustentabilidad de la misma empresa que está creciendo. Por eso incubadores. Exacto, porque el desafío es, todos tenemos la idea, el desafío es llevar la práctica y después mantenerlo en el tiempo, lograr los rendimientos económicos y a la vez la elección del cliente que nos siga eligiendo por el producto, porque le ofrecemos un diferencial. Y bueno, esa es la propuesta desde el lado de la incubadora. Me imagino que uno de los problemas que van a tener los emprendedores es la persistencia y lograr mantenerse en el tiempo cuando, por ejemplo, las ventas no son lo que uno esperaba, supongo que deben haber algunos meses de pérdida, cómo poder establecerse y lograr el equilibrio entre lo que uno desea y lo que es la realidad. Sí, por eso la UNDEC un poco busca acompañar estos procesos, porque no es fácil por ahí para alguien que recién arranca o para algún joven no darse por vencido, como decimos, por ahí en estas temporadas bajas o momentos en los que parece que lo que vendemos o lo que ofrecemos no tiene salida en el mercado o se acabó, las personas que el mercado como que se agotó. Bueno, justamente a partir de estas intervenciones que estamos tratando de llevar a largo plazo, la idea es ir acompañando a los emprendedores, ofreciendo conocimientos, desde los profesionales con los que contamos, que son muchos en UNDEC, gracias a Dios son muchos, y están dispuestos a trabajar, digamos, en comunidad, que eso es lo bueno, en cooperativa, digamos, en el modo de intercambiar lo que nosotros podemos darle a la comunidad y que la comunidad aproveche de la universidad todo lo que se pueda. Bueno, para que justamente busquen estrategias para salir airosos de estos momentos de altibajos. Y puede servir también para empresas que solamente ofrezcan, por ejemplo, servicios, o sea, no solamente lo tangible, sino cualquier tipo de servicio. Exacto, pueden venir, como dijimos, o una idea de negocio incipiente, o alguien que ya tiene un negocio posicionado, puede ser un servicio, un producto, desde el turismo, el agro, servicios de salud, profesionales, o sea, es amplio, porque las herramientas que brindamos se pueden aplicar a cualquier rubro que haya. Sí, de hecho nos sorprendimos en el taller pasado porque había gente que hacía cerveza y gente que ofrecía, claro, que ofrecía servicios de salud, que ya tiene en nuestra ciudad instalado su local, su comercio, su servicio. Así que es abierto a la comunidad, a los que nos están escuchando, te siguen a través de los diferentes medios. Sepan que esto no es solo para alumnos o para profesionales, sino es para toda la comunidad, que es libre, que es gratuito, que no hay cupo y que se pueden sumar. A lo mejor el horario dice de 18 a 21 horas, pero a lo mejor pueden ir a las 7, pueden sumarse a las 8, o se tienen que ir un poco antes. Entonces, en eso no tenemos inconveniente, la idea es que lo aprovechen y que puedan estar. Y que no importa si no han concurrido nunca en ninguno de los otros talleres. No, no, vamos a tratar de ensamblar, eso es un poco uno de los objetivos de ensamblar, a partir de lo que nos encontremos mañana, con el público que tengamos, los asistentes, vamos a ir acompañando el taller de mañana. Repetimos el lugar y la hora, por favor. Bien, va a ser el día de mañana en la cantina de la sede centro de UNDEC, de 18 a 21 horas, luego te dejamos los datos para la inscripción, pero pueden inscribirse allí mismo también, no hay ningún inconveniente, se hace entrega de certificado, bueno, y además vamos a pasar un lindo momento juntos. Me imagino que sí, porque bueno, fuiste mi profesor y yo sé que sos excelente. Gracias. Así que sé que va a ser un muy lindo taller. ¿Alguna otra invitación que quieran hacer? Sí, la incubadora, que bueno, como les dije, es un servicio que va a brindar la universidad, también pueden inscribir su idea de negocio, su proyecto o su negocio que ya está andando, en la página de la UNDEC hay una parte que se llama incubadora, cargan un formulario y bueno, y después eso se somete a un proceso de filtro, pero bueno, cualquiera de la comunidad puede ingresar. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, por la invitación. Eliana y Siria, muchísima suerte mañana, muchísima suerte también para todos los emprendedores interesados en este taller, ya lo saben, mañana en la UNDEC, taller de emprendedurismo, junto a Eliana Alurido, junto a Siria Amate y todo el equipo de la UNDEC. Los esperamos. Muchas gracias. 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 Gracias.